¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Yo soy DJ Peter 7. Bienvenidos a este nuevo Pack Opening de los National Team Selection, en esta oportunidad vamos a fichar a jugadores de la selección de Holanda gente y sin antes olvidarme empezar a diciéndoles un feliz día del padre, este vídeo lo estoy subiendo casi terminando el día del padre así que espero que le hayan pasado excelente a todos los papás así que un fuerte abrazo para todo gente que le hayan pasado excelente y ya sin más floro vamos a ver las novedades, no he hecho directo hoy día para los que estén viendo este vídeo el mismo domingo o el mismo día que he subido el vídeo, normalmente hago directo este día pero jugaba la selección, era el día del padre, había un partido por la Copa América de Perú y justo se cruzaba con el directo así que estoy viendo el partido y pero estamos subiendo este videote con las novedades y el Pack Opening de Holanda porque hay jugadores que me interesan y ya sin más floro gente vamos al vídeo vamos a ver la información de esta semana que habrá puesto Konami con que nos habrá sorprendido tenemos los tres National Selection que vamos a ver ahora los jugadores rápidamente resumen de más de la próxima semana que es de la UEFA, de la Euro, sigue la Euro, más de ahí va a seguir siendo de la Euro, toda la semana que viene yo creo que esta va a ser hasta que cabe la Euro, hay dos a ver, vamos a ver la campaña de la Euro, a ver qué dice acá, a ver la campaña de la Euro, sigue lo que nos van a dar por iniciar sesión recibiremos 25.000 GPs diarios, eso es hasta el 12 de julio así que estamos ahí todavía a tiempo los National Selection que tenemos aquí las rondas de las leyendas y ahorita vamos a ver las leyendas que hay en esta ronda eso ya lo expliqué, estamos en la ronda 4, si no, en la ronda 3 y va a estar hasta la ronda 5, todavía tenemos tiempo los Players of the Week de la UEFA Euro, disculpen gente, tenemos este jueves fue el primero primero que está ahí en el canal, les dejo el link por si acaso ahí si quieren ver ese Pack Opening de los primeros Players of the Week de la Euro y la próxima jueves también vendrán los nuevos Players of the Week de la Euro hasta que acabe la Euro, hasta el 22 de julio y los National Team Selection, esta semana tenemos Italia, Holanda y Turquía vamos a verlo ahora, después ya está programado, la próxima semana vamos a tener a Inglaterra, a Portugal y vamos a finalizar con, digo, Inglaterra y Alemania y vamos a finalizar con Portugal y España y después, ¿qué más dice acá? Desafío, bueno, lo que ya sabíamos más que todo, este Challenge, si no me equivoco, este es de Versus Lacom ya estas cosas, ya estos, el Win Strike, esto realmente es lo mismo, nada de leyendas, nada de Iconic Moment no sabremos de Iconic Moment hasta el mismo miércoles, así que vamos a ver rápidamente la caja de leyendas gente donde pueden aquí fichar tremendas leyendas que han puesto esta semana, bueno, dura 3 días nada más desde el día que hago este video y pueden fichar leyendas con GP, ¿no? ahí, comentado por Oliver Kahn, Van Basten, Beckham, buenas leyendas, ¿ah? Maldini, Totti, Lampard, Rijkaard, Xavi, Paul Scholes, nada más, Archavin, El Niño Torres, muy bien creo que para finalizar es Rosisky, Tomás Rosisky, ¿no gente? así que ahí, los que quieran fichar, aprovechen de fichar ahí las leyendas y vamos a lo que es esta semana National Team Selection de Turquía, Italia y Holanda Turquía hay buenos jugadores, lo vamos a ver un repaso rápidamente hay buenos jugadores, Colanoglio, a mí no me gusta pero yo creo, Gilmast, más o menos, pero a mí creo que el que más interesante de este Turquía es Soyuncu este Soyuncu back central llega a media 96 al máximo tengan cuidado porque es muy muy buen central al máximo con unos stats brutales yo creo que acá es lo más interesante después está Tufan, Yasinki, Cahir, Yokuslu y Meraz, ¿no? realmente que yo no voy a hacer un matchday no voy a jugar con Turquía, prácticamente imposible y jugadores que, o sea, Soyuncu creo que es el más destacado pero tengo centrales muy top así que, aunque ese Soyuncu al máximo tiene unos stats defensivos brutalísimos, ¿ya? así que lo más recomendable de Turquía si le van a tirar ahí y después vamos a Italia para que vean qué es lo que hay en Italia hay interesante de repente en vivo haga unos cuantos intentos porque, bueno, está Immobile, Berratti, Bonucci ya los tengo Insigne también, Varela también lo tengo Florenzi también lo tengo Gerardo y también, es que tengo a todos son muy buenos este boli llega a media 97 si no me equivoco es muy bueno y Berratti es un MC muy bueno acá está Donnarumma, gente es el único que me faltaría para Italia no tengo portero no tengo ni a Donnarumma normal y Donnarumma me parecía brutal pero bueno lo dejo ahí como datos pero vamos ya sin más hemos puesto toda la información ahora vamos con los jugadores de este pack opening en este video que vamos a hacer y aquí tenemos al gran Frankie de John Media 98 llega a su máximo nivel una bestia Memphis Depay reciente jugador fichado del Barcelona Fútbol Club, gente Matic de Ligue este Matic de Ligue llega a media 99 uno de los mejores centrales del juego al máximo nivel, gente cuidadito está chetadísimo Wijnaldum es uno de los que quiero fichar, gente espero tener suerte por eso voy a tirar acá está Bear Wings que creo que no lo tengo igual no lo necesito pero bueno me sumaría después está Blink que me gustaría fichar porque ya tengo armado mi selección de delante y me falta solamente Wijnaldum en el medio campo y la mayoría lo que quiero son defensa, gente Blink realmente que me serviría un montón y especialmente este señor Dan Fries el lateral derecho del PSG Eindhoven que tiene unos stats muy buenos muy muy buenos la verdad sube 30 niveles y yo creo que al máximo estar recontrachetado es rapidísimo como ven ahí y después The Room realmente lo que quiero fichar les digo rápidamente gente The Room me sirve aunque preferiría Wijnaldum The Room también tiene muy buena actitud defensiva pero yo quiero realmente a Wijnaldum Dan Fries y Blink no me daría mal es lo que quiero aunque parece locura que si viene de Ligue bueno es que ya lo tengo pero este de Ligue es mejor que el que tengo yo y bueno vamos ya sin más flores hemos dado toda la información gente a lo que es primer intento de este opening de Holanda gente let's go a ver si sale Wijnaldum vamos con Ami dame Wijnaldum o a Dan Fries así que si es Moreno puede ser cualquiera de los dos Dan Fries Wijnaldum no sé si hay otro Moreno creo que no así que si es Moreno tenemos algo interesante Moreno es Memphis Depay no pero este no a este ya lo tengo con Ami porque el reciente fichaje de Holanda gente de el Barcelona disculpen el reciente fichaje del Barcelona ahí está Memphis Depay que ya lo tengo vea pa que viene aunque este mejor que el que tengo obviamente me quedaré con este este tengo una versión menos es bueno pero este es el mejor o sea ese Memphis Depay creo que ya me da 96 es rápido es muy muy rápido Ares tiene buena agresividad es un jugador muy 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 interesante y lo que vamos a ver lo que tal juega en el Barcelona con el Kung Agüero así que veremos aunque no era lo que quería fichar gente lastimosamente no era vamos a un intento acá tiene que ser Wijnaldum gente Wijnaldum downfries por favor o si no dame a The Room o Bling vamos let's go segundo intento gente segundo intento opening de Holanda o ahora le dicen Netherlands como le quieran decir Países Bajos vamos obviamente Holanda Konami por favor dame ahora si dame 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 yo creo que ahora es Dufferin o Wijnaldum es uno de los que queríamos yo creo que es Wijnaldum yo creo que si tenemos el fichaje que queríamos Wijnaldum vamos claro que si excelente excelente si viene un más de con Holanda gente tenemos a Wijnaldum o Wijnaldum como lo quieran pronunciar 30 años 1 metro 75 este jugador también es del ex jugador de Liverpool este jugador también lo quería el gran Barcelona pero el Paris Saint Germain se adelantó gente el Paris Saint Germain se adelantó y ha fichado a Wijnaldum tremendo MC que para mí me parece completísimo tiene unos stats muy muy buenos como están viendo ahí en el mediocampo me parece una máquina brutal agresividad también muy bien con recuperación de balón casi 80 pero yo creo que al máximo nivel tiene muy buenas habilidades a mí me parece un jugador muy completo muy interesante vale la pena recontra vale la pena es un jugador muy 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 bueno completísimo así que tremendo fichaje uno de los fichajes queríamos gente así que suscríbanse porque se va a venir un tremendo match day jugando con este con este gran Wijnaldum en Holanda definitivamente así que vamos a ver ahora que sea Dan Frys en este último o The Room o Blink cualquiera de esas dos opciones o esas tres opciones feliz así que vamos tercer y último intento gente de este National Selection de Holanda con a mí Dan Frys vamos Dan Frys sería pero brutal brutal Dan Frys a ver si es Moreno puede ser Dan Frys vamos que sea Dan Frys yo creo que es Dan Frys gente o igual Nylon otra vez es Dan dime que es Dan Frys por favor Konami si vamos si es Dan Frys es el que necesita gente el que necesitaba les voy a enseñar mi equipo de Holanda para cerrar el video para que vean que justo los dos que más quería Wijnaldum y Dan Frys la fe la fe la fe Konami por fin me dice a los jugadores que necesitaba 24 en su metro 89 para lateral izquierdo digo derecho es muy alto y no solo para mi selección para mi selección de Holanda yo creo que para un equipo top va brutal va brutal es lateral cabeceador tiene juego de 90 velocidad 92 o sea es un tremendo tremendo contacto físico casi 90 88 contacto físico recuperación de balón tiene 79 agresía 83 estabilidad 6 tremendo lateral alazo gente a tremendo fichajote suscribanse gente suscribanse porque se tiene que venir un matchday con Holanda se tiene que venir voy a enseñar el equipo ahorita let's go para cerrar este videito ahí con información y yo creo que de repente y ahí está Wijnaldum gente tenía la carta normal obviamente lo entrenaré Wijnaldum viene para acá y ahí está Holanda completito que equipardo de Holanda gente encima tenía Depay acá el máximo pero creo que hemos fichado es mejor así que lo veremos vamos a seguir con Memphis Depay que creo que es este bueno Wijnaldum y Danfram creo que son los mejores fichajes que he hecho excelente pero creo que este Memphis Depay acá es este es mejor que el que tengo yo creo obviamente definitivamente ahí con el nuevo jugador de Barcelona gente así que si no están suscritos al canal suscríbanse de like comenten que tal les pareció estos nuevos National Selection y que jugadores ficharon ustedes déjenmelo saber ahí estamos en contacto gente denle click en la campanita para que no se pierdan ningún contenido del canal porque la semana que viene vamos a estar a tope con todo lo que es la Euro vamos a estar ahí jugando MaxJ en directo definitivamente se viene un pago opening ahí interesante los Iconic Moment con que nos sorprendera esta semana Konami y con mucho más así que les agradezco por el apoyo gente de siempre el próximo domingo si hay directo de todas maneras así que les agradezco a todos nos vemos en un próximo video directo gente tchau